Jeremías Martorell presenta Podcast en vivo. Bienvenidos. Bueno y le damos bienvenida a otro podcast. En este momento tenemos a alguien muy especial. Ella es conferencista internacional. Incluso ha estado en conferencias, en las famosas conferencias TED. Es también una autora, emprendedora. Es madre también. Aplausos y mesa también. Gracias Jeremías. Bienvenida Margarita. Gracias, yo encantada de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno que estés aquí. Vamos a saludar también a las personas que nos siguen. Estamos en vivo a través del Instagram. Así que vamos a aprovechar. Yo saludo a tus seguidores. Saludos por acá. Y tu saluda a los míos. Estamos por aquí. Antes de comenzar con todas las preguntas que tenemos para ti, durante el día estuve posteando que nos ibas a acompañar. Y personas enviaron, incluso por correo electrónico, también nos enviaron algunas preguntas para ti. Ah, qué bueno. Nuestro equipo de producción nos las colocó todas más o menos organizadas. Así que vamos a comenzar un poquito. Me gustaría que le cuentes a todos los seguidores que tenemos el día de hoy, sobre todo a las mujeres, un poquito de tu historia. Sé que comenzaste hace muchísimo tiempo, incluso antes de que existiera la palabra coach. Sí. Cuando yo estaba chiquita, una nana me encerraba en un baño todos los días y entonces yo crecí con mucha claustrofobia. Ya. Después, mi adolescencia, como yo soy de Medellín, me tocó toda la guerra a los dos carteles, el cartel de Cali con el cartel de Medellín y todos los que somos más o menos de los 70, 60. Nos tocó vivir la adolescencia o el principio de los 20 en una ciudad que era la más peligrosa del mundo y nos tocó vivir cosas muy fuertes. Y cuando yo me vine a Estados Unidos, mi esposo siempre ha sido un gran lector. Ok. Y la lectura, la lectura o el desarrollo personal, porque hoy en día puedes adquirir desarrollo personal con podcasts, con videos, pero el desarrollo personal te cambia la vida de una manera impactante. O sea, tú aceleras, yo digo que es la máquina del tiempo, tú puedes acelerar y lograr en un año lo que a muchos les toma 15 leyendo o aprendiendo de los maestros. Así es. Y eso es, de pronto, mi esposo ha sido uno de mis mayores mentores y él me enseñó a leer mucho. Ok. Él tenía unos negocios de carwashing and detailing y en el lado, como dicen aquí en Miami, al lado, donde está ahí, teníamos un pequeño negocio de distribución de purificación de aire, de mercadeo en redes. Ok. Y rompimos un récord de ventas de repente a nivel nacional en el mercado hispano y nos llaman de la empresa en Tennessee, que si podíamos contar cómo vendíamos. Ok. ¿Esto pasó aquí en los Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo más o menos? Hace como 24 años. Ok. Y de ahí empecé a entrenar equipos de ventas, después me llamó otra empresa, ¿verdad? O sea, porque leíamos mucho, aprendíamos mucho, principalmente Brian Tracy, que ahora es nuestro socio, nuestro mentor, y empezamos a entrenar equipos de ventas en todo Norteamérica. Empecé yo, ¿verdad? Porque Alejandro se ha dedicado más al marketing y al management y a otras cosas. Y como te decía, yo no existía ni siquiera la palabra coach, que ahora, bueno, gracias a Dios hay mucha gente linda ayudando a otros. Correcto. Y existe este trend de ser coach. Pero un día, estando yo trabajando para una empresa muy grande japonesa y compré una empresa americana, viajaba todas las semanas, me dio un ataque de pánico en un aeropuerto. Ok. Y de ahí empecé con depresiones muy fuertes, me puse muy flaca, de pronto ves como todo tiene su lado bueno, no podía comer. Correcto. Muy deprimida, me daba ansiedad de separación, ansiedad de separación, no me gustaba que mi esposo saliera ni siquiera a trabajar. Y fue, él me empezó a leer porque siempre recurre a los libros, o sea, tú debes atacar el estrés buscando información para solucionar el desafío, ¿no? Qué genial. No quedarte patinando en el problema. Correcto. Entonces él me empezó a leer un libro sobre inteligencia emocional que a mí me cambió la vida. Ok. Y cuando yo salí de este hueco, porque yo estaba en un hueco espantoso, yo le dije, me acuerdo, le dije, yo me quiero empezar a certificar en esto porque a mí de nada me sirve enseñarle a la gente a vender o a hacer plata. Correcto. Si tú estás estresado, deprimido, si estás con miedo o si a lo mejor no crees en ti. Muchas mujeres que nos están oyendo hoy no creen en ellas. Es verdad, así es. Creen que no son capaces, creen que no van a tener el apoyo, que las puertas se les van a cerrar, que no nacieron para esto y no es cierto. Nada de eso es cierto. Entonces empecé a estudiar mucho la inteligencia emocional, mi vida cambió y empecé a combinar, digamos, a hacer algo más holístico, donde enseñamos manejo del tiempo, enseñamos técnicas comerciales muy efectivas, que las usan muchas de las empresas Fortune 500 a través de Trace International, pero lo combinamos con esa parte de la inteligencia emocional. Ok. Tú estás en control total y dominio absoluto de tus emociones. Qué genial. Y esto lo hacen, para que no te interrumpa, con dueños y también con el equipo de ventas, con los que están encargados en la venta, no solamente con dueños. No, no, lo hacemos a nivel corporativo con equipos comerciales, equipos de líderes, a veces hasta gente operativa. Ok. Yo hoy en día, cuando veo hacia atrás, muchas de las cosas con las que yo soñaba, hoy en día ya las tengo. Entonces también digo, ¿qué tal que hubiese pensado mal? O sea, cuando uno trae esos temas negativos, todo lo que tendría hoy también sería negativo. Bueno, es que esa es una de las leyes mentales, la ley de la atracción, que tristemente la han esoterizado mucho. Ok. Te dicen que si tú piensas en dinero, el universo, no es el universo, es que tú tienes una máquina muy poderosa aquí, entonces tú tienes un filtro. Ok. Que se llama sistema reticular activo. ¿Te ha pasado que tú compras un Audi y de pronto todo Miami anda en Audi? ¿Te ha pasado? Sí. No es que ahora hay más Audis o Volkswagen o Hyundai, es que ahora tú los ves porque el filtro... Estás concentrado más allá. El sistema reticular activo solo te deja ver lo que es importante para ti. Perfecto. Entonces si tú pasas diciendo, me voy a ir a la quiebra, me van a botar del trabajo, te pueden pasar las oportunidades por la nariz y no las vas a ver. Te vas a concentrar en lo que estás llamando. Claro, claro. Correcto. Tú no ves el mundo como es, tú ves el mundo como crees que es. Es como esas mujeres que dicen, todos los hombres son desgraciados, son igual. Eso le puede bajar el príncipe azul del cielo a caballo blanco y solo defectos le va a ver. Ahorita estoy escribiendo un libro con Brian. Qué bueno. Que sale, si Dios quiere, el 30 de junio de este año. Es sobre el éxito y sobre la excusitis. Ok. Excusitis. Una inflamación de la glándula de las excusas que causa la muerte del éxito. También a veces pienso que nuestra mente es como estas radios que nosotros movíamos con el dedo y sintonizábamos. Hay que ver en qué frecuencia estamos colocando. Si le queremos colocar en la frecuencia de las noticias negativas al día a día. Radio miseria, sí. Si le queremos colocar en la frecuencia de depresión o la del ser positivo. Todos tenemos problemas. Todos. O casos a resolver. Desafíos. Desafíos. Casos a resolver. Es un vocabulario transformacional. Las palabras tienen una bioquímica. Ok. Cuando tú dices, estoy destrozada, tú generas adrenalina y cortisol. Entonces, estoy un poquito incómoda. O tengo un desafío, tengo un reto en vez de un problema. Una situación. ¿Has escuchado algo del lenguaje corporal? Claro. Escuché en algún momento en un TED, que ahorita vamos a hablar del TED, donde esta chica decía que por algo las personas cuando hacían el maratón o hacían los piques, cuando llegan, hacen este movimiento que abren las manos. Y es algo que uno debería hacer también antes de entrar a un... Sí. Yo lo hago. ¿Tú lo haces? Se llaman power poses, posiciones de poder. Tony Robbins brinca, se pompea y entra durísimo. Y esta chica del TED es una profesora de Harvard. Ok. Y ella dice, estudiaron gente, por ejemplo, tú ves a Usain Bolt, cuando gana una carrera y hace así. A Bolt, correcto. Pero han puesto gente ciega, de nacimiento, que nunca ha visto a nadie hacer así. Y lo hacen. Y cuando ganan la carrera hacen así. Lo hacen. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces posiciones de poder, la Mujer Maravilla o Superman. Correcto. ¿Verdad? Este también. Esto lo estudió Harvard. Cuando haces así por dos minutos, tienes que sostener la pose. Tus niveles de testosterona se elevan. Se elevan. ¿Verdad? Y tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se bajan. Wow. Entonces, tú estás químicamente más preparado para comerte el mundo. Entonces, cuando tú vas a ir a esa entrevista que te da miedo, tú vas a ir a un podcast, tú tienes una entrevista de trabajo, métete al baño, al elevador, ¿verdad? Y lo haces. Entonces, no solo el power pose, sino que encima tu diálogo interno. Que eso es lo que Tony Robbins le llama encantation, encantación. Es decirte, yo puedo, la voy a sacar del estadio, voy a hacer un trabajo espectacular. Luego todo tu subconsciente creativo, toda tu química. Lo interesante que es tener una buena actitud, que suma muchísimo. Y hay personas como nosotros, que somos dueños de empresas, y siempre estamos buscando una buena actitud. A veces ni siquiera vemos un currículo. Yo trato de poner esos currículos a un lado y ver la actitud de la persona. Exacto. Es algo que suma muchísimo. La actitud, que hoy en día ya se le conoce como inteligencia emocional, es el 85% del éxito de una persona. 85% del éxito. Títulos, doctorados, 20 idiomas, no tienes inteligencia emocional, olvídate. Correcto. No tienes títulos, no tienes doctorados, pero tienes la inteligencia emocional, el drive, la actitud, y ya si tienes las dos, pues igual eres un cohete que nadie para. Nosotros tenemos algo que se llama expande tu negocio al mundo. Esto yo lo inventé por el tema de que hay personas que tienen miedo a expandir su propio negocio, que están en Sudamérica, en Centroamérica o incluso en México, y tienen muchos miedos de entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos como un monstruo, como algo muy, muy grande. A veces yo pienso que los techos no los colocamos nosotros. Estamos hablando temprano. No los colocamos nosotros, así es. No, los colocamos nosotros. Estamos hablando temprano cuando me preguntaste a qué mercado nosotros atacábamos y yo te dije 7 billones de personas. El planeta es tu mercado. Hoy en día el planeta es tu mercado. Y los techos no los colocamos nosotros. Hoy estamos aquí de repente porque no pensamos en Dubái. Si hubiésemos pensado en Dubái y atraemos Dubái, 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 estaremos en Dubái. Y aquellos que pensaron en llegar al espacio, hoy trabajan en la NASA. Así que creo que volvemos a lo mismo. Lo que nosotros, ese techo que nosotros nos coloquemos, ahí vamos a llegar. Nosotros tenemos un poquito como de hambre. Así que te vamos a traer algo de nuestros sponsors. Por aquí tenemos comida colombiana-venezolana. Miren esto. Y también tenemos tu comida favorita, que por ahí me dijeron que era el sushi. Y Amazing Thai nos estás trayendo esta comida que es súper rica también. Entonces, gracias a Amazing Thai y gracias también a Pana. Por aquí me mataste, arepas. Imagínate, tienes arepas, tienes tequeños. Tequeños. También tienes empanadas. Empanaditas colombianas, porque cuando vienen con ese color, son colombianas para donde vayan. Bueno, ya no voy a usar aviones, voy a salir rodando para todos los países. Y también tienes ahí algunos sushis que podemos... Y ya nos van a traer los platicos plásticos para que te pueda servir. Wow, qué delicia. Y poder probar esa comida que está genial. Pana, de nuevo, buenísima. Gracias, yo ya voy a probar mi empanada. Voy a hablar yo para que pueda probar. Ok, tenemos muchísimas preguntas que... Saludos desde Colombia. Cari, también saludos. A Ingrid, ya le respondimos. Ingrid es una venezolana que está en Argentina. Esperamos que con eso que yo te acabo de decir, el tiempo es muy valioso. Ingrid, yo te recomendaría que busques a dueños de empresas en la misma Argentina. A todos les hace falta tiempo. Si tú tienes tiempo, se lo puedes ofrecer. T. Fonseca dice que estuvo en un curso contigo. ¿En qué país? Fonseca, si nos puedes decir en qué país fue. Ella dice que eres la mejor coach de ellas y ella lo está firmando por acá. Personas que dicen que nos vemos muy bien en vivo. Ok. Bueno, muchísimos mensajes de diferentes países. Después nos vamos a tomar el tiempo para poder responder. Te tengo una sorpresa más. José nos va a traer una gorra, sombrero o hat de JM. Gracias, José. Ok. La puedes utilizar tú. Me la pongo encima de los autófonos. O se la puedes dar a Alejandro también. Miren qué linda. Aquí se la vamos a mostrar para que se la pongan a nuestros seguidores. Espérate. Ahí tienes la gorra verde. Esa es una de mis favoritas. Mira, antes de dártela, mandé a tomarle fotos. Y hay muchas personas que se... Mira, rápido, antes de irnos. A veces lo peor que te pasa es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes qué me pasó con esas gorras? Yo mandé a hacerle el logo a 100 gorras. Y el logo... Yo mandé varios logos, pero yo le dije al señor, el logo que yo quiero es este que está aquí. Y era el logo con mi nombre y apellido abajo. Ok. Resulta que estas personas se equivocan y colocan el logo sin mi nombre y sin mi apellido. Solamente ponen las iniciales. Y eso fue algo malo que me pasó. ¿Cuál fue el buen efecto? Que ahora muchísimas personas se sienten identificadas y quieren la gorra. The Rock, la roca, sufrió muchísimo porque no llegó a ser jugador de fútbol profesional. Y para él siempre lo decía cuando le preguntaban ¿Qué es lo peor que te ha pasado en tu vida? Y él se lo pasaba diciendo no haber llegado a ser jugador profesional de fútbol. Y ahora él sabe que es lo mejor que le pudo haber pasado. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Ya estamos llegando al final. Nos quedan un minuto cincuenta y siete en el en vivo de Instagram. Y te tengo que preguntar algo. ¿Cuál es tu libro favorito? Uy. Está difícil, ¿no? Sí. Bueno, favorito, mira. Hay muchos. ¿Quieres que te lo divida por... Dale. O lo puedes dividir. Dale, divídemelo, sí. Ok. ¿Novela favorita? No leo ficción. No lees ficción. No. En marketing, yo sé que va a ser Brian. Pero hay uno, sí. Pero hay uno que se llama Guerrilla Marketing, que no es de digital marketing. Ok. Pero es un tradicional. Y ahorita pedí uno de Russell Brunson, que es de Funnels. Ok. Que quiero entender un poco, pero no lo he leído. Lo pedí. Y en resumen, si tú dirías, tienen que leerse un libro ya mismo. La Psicología del Éxito de Brian Tracy. Ok. El Poder del Pensamiento Positivo de Norman Vincent Peale. Ok. Y Los Secretos de la Mente Millonaria de Harv Eker, Viniendo a los Más Modernos. Perfecto. Y 10X. 10X. Frank Cardone. Frank Cardone. Fíjate que tal vez nos cruzamos en el 10X. Sí. Estuvimos ahí. A nosotros nos cambió muchísimo la mente. Llegamos con una mentalidad diferente de cerrar deals. Yo era muy cerrado con que mis precios son mis precios y no me los cambia nadie. Y si es $1,250 y la persona me dice, bueno, pero déjamelo a $1,200. Y dice, no, ese es mi precio hace 20 años. ¿Por qué te lo voy a cambiar? Después de ese 10X, ahora cerramos deals. Y si me dice $1,200, le digo, let's do it. $1,200, ya tengo el deal, el cliente es mío. Sí. Bueno, $1,200 está bien, pero hay gente que lo quiere por $300. Ah, no, claro que no. Y cuando te regatean precio, tú elevas valor, no es precio. Tampoco ahí. Sí. Ya nos fuimos en el tuyo. Acuérdate de guardarlo antes de comprar. Share, ¿verdad? Arriba. Arriba. Sí. Eso primero. Me encanta tener maestro. Tú sabes que me fascina aprender a mí todo lo que es tecnólogo. Sí, todos los días. Y aprender es algo genial. Yo a veces pido madurez y eso, y aprender muchísimo todos los días. Sí. Personas que piden carros, billetes, mujeres. Conocimiento. Correcto. Y con la madurez también uno ve las cosas diferentes. Estamos en la era del conocimiento, además. Sí. Voy a guardar por acá. Entraron bastantes personas. Vamos a hacer, después de guardarlo, le hacemos share también. Y nos quedamos en YouTube. Ajá. No sé si se salvó. Sí, ya. Ya está salvado. ¿Ya le puedes dar share? Ya le puedes dar share. Y Margarita, está genial esta conversación, pero tenemos que despedirnos. Sí, claro. ¿Sabes qué me gusta? Que dejamos contenido, vives en Miami, y vamos a poder hacer podcast uno, dos, tres, cuatro, cinco. Manejo el tiempo. Tanto que tenemos que dar. Fue lo que más hablé cuando hablé de que tú venías, y fue lo que menos hablamos. No hablamos de manejo del tiempo. ¿Sabes qué? No supimos manejar el tiempo. Ajá. ¿Viste? Bueno. No, eso es bueno, porque entonces me tienes que volver a invitar y hablamos de manejo del tiempo. Tiene que ser que la pasamos muy bien, porque cuando uno está aburrido, uno lo que hace es mirarte y ves el reloj, y tú dices, wow, ¿cuándo se va a terminar esto? Buenísimo. ¿Verdad que sí? Sí, buenísimo. Gracias, Margarita. Gracias, Alejandro. Alejandro, no se me va a salvar, él se va a sentar aquí en otro podcast con nosotros para hablar de todos esos libros que él tiene. Imagínate, debe tener muchísimo, muchísimo contenido ahí para hablar con nosotros. Claro que sí. Se tiene, ojalá se anime. Gracias, Margarita. De nuevo, tus redes sociales son? Margarita Pasos en todos, en Twitter, LinkedIn, excepto Facebook, que soy Margarita Pasos Coaching. Ok, genial, de todas maneras, lo van a poder ver abajo de este video, van a ver todas las redes sociales de Margarita, y también van a ver todas estas recomendaciones que ella colocó de los libros. Antes de despedirnos, me encantaría que nos dijeras hacia dónde te diriges ahora, me contaron que vas de viaje, vas a tener varios. El lunes, me voy a Panamá y a Bogotá. Panamá y Bogotá, perfecto. ¿Tienes una página web también? Sí, pasosaléxito.net. Pasosaléxito.net. También lo vamos a colocar aquí en abajo. Sí, ojo que no es .com, es .net. Correcto, pasosaléxito.net. También lo van a ver aquí abajo. Así que, gracias por acompañarnos. Recuerden de suscribirse a este canal. Por favor, suscríbete si me estás viendo. Para finalizar, el canal de YouTube, Margarita. Margarita Pasos TV. Margarita Pasos TV. TV, como la televisión. TV. Buenísimo. Gracias, Margarita. Me voy a despedir por esta cámara. Trabaja mientras los demás duermen. Sé que me están viendo, pero suscríbase al canal.